un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiocronos.com.co la emisora que toca el alma wicca la escuela de la magia of you quest or todo el universo de la magia atrapado en una cuota entramos a la hora de las brujas un saludo para quienes llegan recién a la sintonía vamos a hablar de una serie de temas el tema de esta noche es dividido por apartes frente a lo que usted siente y a lo que el mundo está sintiendo y a una cantidad increíble de eventos que están sucediendo y que de pronto pues no se les hace tanta publicidad no se comentan no se cuentan y la gente pues no los conoce tenemos el caso de los sonidos gigantescos que ocurrieron en montreal en canadá la explosión de satélites en el cielo eventos cósmicos extraordinarios la acumulación de energía de la tierra los enjambres de erupciones volcánicas subterráneas en la acumulación del magma y estamos a punto al borde de alguna situación dramática con la tierra paralelamente todo el mundo lleva su vida de una manera cotidiana a pesar de todos los eventos difíciles que han ocurrido pero se está produciendo algo increíble de lo que la gente no habla y es lo que la gente siguiente percepción de algún tipo de acontecimiento extraño sensaciones algo no encaja en el diario vivir algo no está como uno quisiera a pesar de que uno vive todos los días siente o percibe una serie de energías extraordinarias tanto es así que el efecto mandela que es bastante popular y ha entrado en choque con muchísimos psicólogos neurólogos psiquiatras científicos que tratan de identificar qué es lo que pasa en la mente en el subconsciente colectivo porque todo el mundo recuerda un evento de determinada manera pero ahora sucede que ese evento no fue así y la cantidad de ejemplos es altísima un listado muchísimo no voy a nombrarlos a todos pero le voy a dejar de tarea que busque en la red de internet ejemplos del efecto mandela que van a probar sus recuerdos o la recordación el efecto mandela nace por lo siguiente cuando muere nelson mandela mucha gente decía venga pero es que yo vi la transmisión del entierro de nelson mandela muchos años atrás y mucha gente así lo recuerda y mucha gente habla y así es con muchísimos temas uno de ellos que ha causado furor en el mundo y usted puede preguntarle a su papá a su abuelo a la gente que jugaba monopolio si la imagen el logotipo del monopolio donde está este señor corriendo el juego de hágase rico tenía uno un monóculo en el ojo un pequeño lente pues sucede que pasa algo muy curioso con ello y es que la gran mayoría de personas que en alguna ocasión jugaron monopolio recuerdan que tenía un lente pero en la realidad no de dónde salió el lente del juego de monopolio porque todo el mundo lo recuerda y no es así por el lado de ello existen millones de ejemplos como marcas de automóviles logotipos de automóviles figuras hay hasta un libro que todo el mundo recuerda es un libro infantil no recuerdo su nombre en este momento que toda la gente lo leyó mil veces pero sucede que no es real lo mismo del caso de usted recuerda que fue lo que le preguntó la bruja al espejo espejito espejito que decía la bruja quien es que lo que todo el mundo recuerda es que la bruja decía quien es la más bella del reino pero sucede que eso no fue cierto entonces todas esas recordaciones falsas o esa cantidad de recuerdos falsos como es posible o probable que todo una cantidad de gente determinada generación de determinada época tenga una recordación de un evento y todos estén equivocados hay una cantidad de cosas extraordinarias en el efecto mandela paralelo con el efecto mandela se presenta el fenómeno de déjà vu que es el que hoy está viviendo muchísima gente en todo el mundo sentir la sensación de que todo esto que está pasando ya lo habíamos vivido ya lo habíamos experimentado ya habíamos vivido situaciones similares el estar trabajando en la casa estar en el hogar sentir familiaridad con los eventos que están ocurriendo es como sentir una aceptación extraña de lo que está pasando que es el fenómeno de déjà vu si bien la película Matrix dejó un estigma una marca en el subconsciente colectivo al mostrar que es una falla de la Matrix una reengaranaje digamos del sistema pero mucha gente siente el fenómeno de déjà vu esto yo ya lo viví determinados eventos que les son muy familiares el estar en una determinada casa el estar en un determinado lugar el estar haciendo una acción específica o vivir una experiencia que usted siente venga esto me se me hace conocido las hipótesis de que puede estar pasando son muchas puede ser un estado mental de alteración puede ser un recuerdo falso colectivo puede ser un evento que desconocemos y que haya ocurrido algún tipo de cambio que nosotros ignoramos es probable claro todo es probable en el mundo todo es posible en este universo pero ahora bien lo que está ocurriendo y es la combinación de varios fenómenos porque la ciencia no tiene ningún tipo de explicación para esto y es como una sensación de ese de letargia de aceptación de muchas cosas como si la mente ya no se sorprendiera por nada se produjo una erupción volcánica un terremoto pues sí que le vamos a hacer están atracando en todas partes y matan a la gente pues sí que podemos hacer mire lo que está pasando con los gobiernos pues sí que podemos hacer hay un estado de resignación o de apaciguamiento mental que puede ser pueden ser un millón de cosas pero es lo que se está viviendo lo que está actuando esta serie de fenomenología extraordinaria está afectando la vida de cada ser humano está afectando los sueños muchísima gente desde hace aproximadamente un año cuando empezó la pandemia ha empezado a sufrir de tinnitus pero es un tinnitus diferente es un rumor un silbido una sensación un pitido ok abramos la puerta al mundo de la especulación vamos a abrir la puerta al mundo de la especulación la galaxia de la vía láctea el brazo sagitario donde nosotros nos encontramos y habitamos estamos acercándonos a algo que se conoce como el útero de la galaxia el útero de la galaxia es una zona negra sin estrellas es un lugar extraño los mayas hablaban de ello cuando sería el inicio del quinto sol y ustedes recuerdan la cantidad de cosas que pasaron en el año 2012 y con la profecía de los mayas no es el fin del mundo pero nos acercamos a un abismo cósmico recibimos radiaciones cósmicas muy fuertes estamos entrando un lugar bastante extraño en el espacio esto es en la realidad la galaxia gira sobre sí misma y nosotros en el brazo donde nos encontramos vivimos a las afueras de la galaxia en los suburbios de la galaxia a lo lejos en la lejanía está nuestro sistema solar casi casi en el límite del hiperespacio y la galaxia va a pasar o está atravesando por el útero de la galaxia estamos recibiendo una cantidad de emanaciones cósmicas fuertísimas todo el mundo las percibe cada ser humano las percibe cada planta las percibe cada animal las percibe y estamos empezando a mirar a través de los vídeos y a través de las redes sociales una cantidad de eventos pero no los identificamos animales que pareciera que tuvieran conciencia y hacen actos que uno dice guau como hace ese gato eso como hace ese perro eso como hace ese elefante esa acción paralelamente con ello empezamos a notar cosas extraordinarias sobre la tierra eventos desconocidos sombras seres extraños animales extraños apariciones extraordinarias fluidos mágicos y extraños como una nube que cae del cielo y se traslada sobre una carretera sin salirse de la carretera como si tuviese conciencia lo que estaba haciendo entonces hay como una cantidad de cosas que simultáneamente están ocurriendo vemos cielos de colores diferentes algo que nunca se había visto si bien la ciencia tratará explicaciones supremamente sacadas del sombrero del mago son fenómenos meteorológicos desconocidos bueno si son desconocidos como saben que son meteorológicos y siguen pasando sus eventos en diferentes lugares del mundo se escuchan ruidos que vienen desde el fondo de la tierra como si algo taladrara abajo luces extrañas como lo que acaba de pasar esta semana sobre el volcán popocatepel una burbuja vamos a suponer que era una burbuja que de gas que ascendió y explotó en el cielo ok vamos a suponer que eso es cierto que era una burbuja de gas gigantesca pero la gente que estaba apreciando la burbuja se da cuenta que más que una burbuja parece un una puerta estelar algo se abre del cosmos algo se abre del cielo y pareciera que explotará ok eso fue el 26 creo de marzo 28 de marzo un objeto cilíndrico está ingresando derechito viene del cielo está descendiendo al cráter del volcán pero qué pasa la grabación que aparece el objeto explota antes de entrar al volcán en el popocatepel una cantidad de luces extrañas alrededor del volcán una cantidad de luces extrañas en todo el planeta tierra y sensaciones extraordinarias que están viviendo la gente que están percibiendo los niños las mascotas los animales las plantas hay personas que se levantan y ven sus plantas completamente achiladas casi que marchitas y hacia las horas de la tarde vuelven a crecer y se abren qué energía recibió las plantas qué energía está recibiendo la tierra los humanos y todas las especies animales que está produciendo cambios en la estructura emocional estamos a las puertas de algo algo llegó a la tierra algo entró ya dentro de la atmósfera terrestre y estamos percibiendo esa misma sensación cuando hay alguien escondido en la casa o cuando uno siente que hay algo raro en un lugar pero no puede definirlo siente con esa presencia extraña como que la atmósfera cambia y las situaciones también están pasando muchísimos eventos tanto exteriormente en el hiper espacio como interiormente en la tierra que acumulan una serie de fenómenos recordamos cosas del pasado pero que no son ciertas ok como podemos recordar todo el mundo cosas que luego no ocurrieron ese es el efecto mandela vale la pena que usted se inquieta un poquito por el efecto mandela y empieza a buscar la cantidad de ejemplos y se va a llevar una sorpresa porque se va a llevar una sorpresa porque en su recordación en lo que usted recuerda usted puede asegurar que lo que recuerda es otra cosa a lo que le están diciendo hoy que es mentira o sea que usted tiene un recuerdo que no es real como obtuvo ese recuerdo que no es real y quien dice que lo real es lo que le dicen hoy porque es lo que hay hasta canciones que usted se sabe de memoria no son reales como es posible eso como es posible que mucha gente recuerde canciones que no existen se produjo un salto dimensional estamos viviendo una dirección diferente y en algún momento algo cambio una experiencia un experimento o algún tipo de evento cósmico hay un evento físico real donde la tierra fue movida durante dos horas y la gente no lo sabe todo el planeta tierra fue movido en las secuencias magnéticas de la tierra se encuentra el punto voy a decirle a mario si nos ayuda a buscar el punto exacto donde eso ocurrió y lo compartimos en facebook cuando la tierra fue movida para evitar una llamarada solar tendríamos que abrir la puerta a muchísimas cosas esto el mundo la tierra es una experiencia holográfica que puede cambiar que puede transformarse estamos encarnados pero qué pasa si nuestro espíritu está libre del cuerpo vamos a afrontar una realidad totalmente distinta sin la posibilidad de volver a ingresar a este mundo para exponer que la realidad que se está viendo fuera del cuerpo es diferente a la realidad física que creemos que es lo real vamos a suponer un ejemplo tonto vamos a utilizar la tecnología de este momento y vamos a colocarle unos una cámara virtual y vamos a hacer como en la película de avatar ok entonces lo vamos a colocar a usted a usted si usted únicamente que está ahí sentado sentada vamos a colocarle unos equipos en su cerebro en sus manos en sus pies unos guantes usted tiene una especie de cámara o de gafas de realidad virtual donde mueve los dedos y puede ver ahí en la imagen mental que está moviendo los dedos las piernas todo el cuerpo ok pero lo vamos a llevar a un mundo virtual dentro de un computador muy sofisticado entonces usted va a estar en una silla cómodo amarrado pero su mente va a estar dentro de un computador en un mundo virtual con la condición que si en ese mundo se pega le duele que si en ese mundo da un beso lo siente que si en ese mundo se golpea contra la pared le duele y que en un evento dramático si en ese mundo lo matan usted siente pero su cuerpo está en un sofá bien acomodado mientras su mente está entrando a ese mundo virtual ok vamos a llevarlo desde cero vamos a hacer que usted sea un niño recién nacido en ese mundo virtual pero teniendo la conciencia que tiene hoy ok entonces usted empieza a ver a su papá a su mamá del mundo virtual empieza a desarrollarse en ese mundo virtual empieza a conocer la cuadra el barrio el lugar la gente que le rodea las personas los alimentos todas las cosas al cabo de unos días usted no puede definir exactamente dónde está se ha acostumbrado al mundo virtual como le pasa a la gente que se dedica a concentrarse con su teléfono celular o a hacer videojuegos sin necesidad de estar adentro tenemos el caso en china de más de 180 personas que han muerto pegadas a un computador haciendo juegos virtuales porque nunca se pudieron levantar de eso ni vieron ese mundo adentro va a llegar un momento en que usted disocia la realidad no sabe que es real no sabe dónde está su cuerpo está aquí pero su mente está dentro del computador está viviendo en ese mundo y en ese mundo pasan cosas que usted cree que son ciertas y si lo tocan le duele y si le aplican una inyección le duele y se enferma igual y le pasa igual y puede ver sangrar una pierna y le va a doler hartísimo ¿Por qué? recordemos algo que dicen mis amigos de allá arriba cuando exponen ese conocimiento hagamos un alto en el mundo virtual y expliquemos algo ya lo hemos expuesto muchísimas veces para quienes están ahora en sintonía volvemos a repetirlo amigo mío usted jura reza y dice que este mundo es real ok y todo el mundo lo dice quiero que me preste atención tan solo 10 segundos voy a mirar su cuerpo y quiero por favor que sea consciente de su cuerpo usted tiene pies, piernas, brazos, manos, pecho, genitales, cara, rostro, oídos, orejas todo, ¿cierto? ok le voy a quitar la piel de su cuerpo adiós la piel solo le quedan ¿qué? músculos y grasa ok vamos a quitar los músculos y la grasa ¿qué nos queda? arterias, venas y nervios ¿estamos de acuerdo? ocurre que usted tiene 300 mil kilómetros de sistema nervioso podríamos coger todo su sistema nervioso colocar una puntilla en la tierra y en el otro extremo colocaríamos una puntilla en la luna y el sistema nervioso de un ser humano uniría la tierra y la luna ok, perfecto pero ahora vamos a hacer algo en fisiología, en anatomía vamos a coger el cerebro humano ok, aquí está el cerebro humano vamos a ir por la parte occipital donde está el tallo cerebral que se une con la médula y el cerebelo y el tallo cerebral está unido a todo el sistema nervioso si usted se toca en la rodilla usted siente si se toca en un dedo usted siente si se toca en alguna parte de su cuerpo usted siente si usted mira percibe si usted olfatea algo siente el aroma el sonido el gusto todo eso va por el sistema nervioso ¿hasta ahí estamos de acuerdo? perfecto ahora viene la parte cruel todo eso entra por el tallo cerebral a su cerebro ¿qué llega a su cerebro? para que usted imagine para que usted sienta para que usted vea para que usted comprenda mis palabras en el idioma español ¿cómo llega eso a su cerebro? pues espere un momentico porque esto no ha terminado el sistema nervioso ingresa a una serie de cadenas reticuladas o una sinapsis neuronales sus neuronas en el cerebro espérese porque entre su mente su conciencia de ser quien es en este momento y todos los eventos que hay en el universo que usted ve hay un vacío grandísimo se llama el espacio intraneuronal las neuronas no están pegadas amigo mío es un abismo entre una neurona y otra un espacio grandísimo porque no están en contacto ocurre que todas las neuronas que vienen de su cuerpo de su sistema nervioso y de sus sentidos terminan en un axón un axón es un cono y en el otro extremo al frente está una anedrita el axón lo que hace es darle impulso a unos neurotransmisores unas pequeñas partículas de calcio que son disparadas como ceros y unos en un computador lo que llega a su cerebro donde usted ve y donde cree sentir este mundo real son impulsos eléctricos en el espacio intraneuronal entonces amigo mío quiero contarle que ese espacio intraneuronal se puede alterar para que a su cerebro llegue otra información no hay conexión entonces ¿cómo hace usted para definir la realidad cómo puede definir lo que realce a su cerebro le llega a su impulso eléctrico usted puede coger un cerebro coja un cerebro vamos a diseccionarlo vamos a cambiar vamos a cortar los lóbulos vamos a cortar el callo cerebral vamos a cortar los hemisferios vamos a buscar cualquier sitio del cerebro y vamos a entrar al sistema nervioso y lo vamos a colocar en un microscopio usted está viendo en su cerebro la fotografía de Miami el atardecer tan espectacular en Miami en la época primaveral cuando el sol se oculta mucho más tarde usted está viendo algo supremamente increíble pero lo que vemos es que las neuronas brillan lanzando impulsos eléctricos de fina imagen de fina conciencia defina realidad no puede definir realidad porque lo que llega a su cerebro solo es un neurotransmisor que le hace creer algo que no es cierto entonces estamos viviendo en ese mundo virtual dentro del computador donde usted supone que está viviendo una realidad porque siente lo que está pasando en ese mundo y porque usted siente ve oye saborea da por hecho algo que no es cierto ok usted estando dentro de ese mundo alguien le dice venga pero porque se preocupa si su verdadera esencia está por allá en otro lado en un sofá pero eso se que usted se enamoró de otra persona dentro de ese mundo virtual y como que ya tiene dudas de la realidad objetiva y está viviendo una realidad subjetiva entonces usted dice no pero como hace que yo vivo en otro mundo de pronto ya se le olvidó el mundo de afuera ok entonces salió un día a la calle vino un camión y lo mató usted siente el golpe y se sale del mundo virtual y reacciona en este mundo le quitamos las gafas le damos agua le ponemos oxígeno le damos cachetaditas en la mejilla venga reaccione usted vive una experiencia lo hemos sacado violentamente de ese mundo virtual y usted sigue viendo en la pantalla del computador mire allá está la persona que yo amaba ay como así eso era mentira y esa persona que estaba allá no pero si ese era mi carro si mire es la misma playa donde pero como así venga yo quiero ir allá a decirle a la gente que nada de lo que allá existe es cierto que eso es un programa de computación no no puede volver allá no puede volver a entrar a ese mundo virtual no puede tener un contacto con ellos es lo mismo que pasaría aquí en la tierra con alguien que se muere se sale del juego se da cuenta que todo esto es una falacia pero no tiene forma de ingresar a este mundo a decirle a la gente venga esto es aquí así y así les dijera quien le va a creer vamos a suponer que existe la posibilidad de que entre otra vez a ese mundo y que vaya y le diga a la persona que ama te voy a decir la verdad mira mire les voy a decir la verdad esta noche yo habito este cuerpo físico en este espacio tiempo por voluntad propia a sabiendas que todo esto es un juego la verdad es que mi verdadera esencia no se encuentra en este plano se encuentra en un plano muchísimo más elevado diferente todo lo que usted ve aquí todo lo que usted vive aquí todo lo que usted siente aquí es una mentira pero para usted es real porque está dentro de la mentira las calles no son ciertas ni los carros ni absolutamente nada pero usted cree que es cierto entonces por más que esa persona o ese ser le diga a los demás la verdad que le dicen los demás baila usted está fumando marihuana en nueva york porque digo que marihuana en nueva york ya de esa forma descarada porque nueva york acaba de aprobar la marihuana recreativa de manera legal imagínese la cantidad de gente que se va a ir para nueva york cosa impresionante no eso debe hacerlo todo el mundo pero bueno es otro tema entonces le van a decir a uno si es que está drogado o que está loco eso no es cierto como se le ocurre esta es la verdad de la verdad de la verdad por eso la gente vive cosas extraordinarias estamos viviendo al borde de un abismo en este momento la tierra el mundo cada ser humano estamos atravesando por un periodo digamos que en cierta forma una sombra del diario vivir apareció otra sombra del diario vivir es algo que todos percibimos que todos sentimos los gobiernos lo sienten la gente sabe los grandes pensadores también están pendientes de los campos magnéticos de los cambios que estaban ocurriendo en la tierra pero nadie sabe que es se intuye que algo está pasando que va a cambiar muchas vidas pero no sabemos podemos definir podríamos suponer podríamos sugerir si probablemente Nibiru probablemente un cuerpo cósmico gigantesco probablemente estamos atravesando o ingresando al útero de la galaxia no sabemos a qué nos vamos a enfrentar pueden producirse una cantidad de cambios impresionantes bien hacia el crecimiento bien hacia la destrucción pero las señales se están aumentando cada día el viernes en las horas de la tarde puede ocurrir un terremoto una erupción volcánica puede ocurrir una tragedia y la gente va a asociar que eso es castigo divino por asociación la semana entrante podemos levantarnos y encontrarnos con realidades nunca imaginadas podemos empezar a ver cosas a sentir cosas en su habitación en las horas de la madrugada puede sentir presencias extrañas que atraviesan de forma mágica a través de las paredes por eso es que he molestado mucho últimamente porque usted tenga en su casa una cámara de video en la sala una cámara de video en el cuarto de sus chiquitos una cámara de video en su cuarto no se preocupe si va a tener sexo desconecta la o apáguela mientras tiene el sexo y si no deje la prendida y después se mira con su pareja como tienen sexo pero es importante tener una cámara de video en el cuarto si usted siente algo al menos al otro día puede mirar que está pasando al estar ignorando lo que está pasando es preferible saber que hay una sombra detrás de la cortina que se mueve por la noche o algo que sale de atrás de su cama o de pronto algo que emerge desde abajo sube y atraviesa y llega al techo es prudente saber es mejor saber que no saber es mejor conocer entonces están pasando muchísimos eventos demasiada cantidad de eventos en el ámbito mental en esa en esa aceptación increíble que tiene no solamente la gente en latinoamérica sino también aquí en el norte en europa en todo el mundo la gente está igual como que hay un importaculismo generalizado en cierta forma de aceptación nada nos sorprende no hay nada que nos esté dando una una sensación que deslumbre nos hemos deshumanizado ya vemos la muerte en internet como algo muy normal ya no nos mueve eso como antes ya si acaso uno ve una noticia de algo y ah si eso es normal mire que atracaron en tal parte y mataron a toda la familia ay si pobrecitos ya miremos más bien cuál es la artista del día que está mostrando el trasero qué es lo que están haciendo hoy las grandes emisoras los grandes medios de televisión que no tienen rating y no tienen cómo vender pauta publicitaria si se ha dado cuenta de eso que las empresas que no tienen pauta publicitaria pues se están alimentando del morbo ah mire que la muchachita no sé cuál se orinó en los calzones en pleno bus en pleno metro en pleno transmilenio en no sé dónde y ahí mismo se vuelve viral el video de la muchacha orinando así pasó que día y son 100 200 300 mil personas en media hora y entonces esa empresa dice tengo mucho rating de sintonía voy a cobrar por la publicidad tiene que sacar eso pero la noticia grave no importó está el mundo siendo narcotizado como una preparación de algo esto no es gratis si nosotros miramos la cantidad de eventos que están ocurriendo aleatoriamente avistamiento de fenómeno ovni avistamiento de señales cósmicas sensaciones de la tierra movimientos de la tierra cambios en la estructura de la corteza terrestre acumulación de lava en todos los volcanes del mundo a punto de hacer erupción usted se imagina o se alcanza a imaginar lo que pasaría si se produce un efecto dominó de erupciones volcánicas explota el volcán en México en Guatemala en Nicaragua en Centroamérica en Colombia en Perú en Chile seguiditos cuatro o cinco volcanes que hacen erupción algunos de ellos no van a tener erupción o explosiones volcánicas que lanzan lava y explotan no van a tener flujo de lava pero van a ser un problema lo que va a pasar en Hawái en Hawái hay dos cosas una destrucción grandísima y en Hawái el nacimiento de otro volcán y de otra isla de esto seremos todos testigos igual en el Atlántico nacimiento de un nuevo volcán la tierra se reconstruye pero también destruye que es ese ese viento que estamos recibiendo y estamos percibiendo y no es una sola persona todo el mundo sin importar el país sin importar el idioma sin importar el lugar percibe esos cambios el vuelo errante de las aves que se pierden de rumbo no saben para donde van los animales marinos que se pierden también y se anclan en las playas y mueren seres del fondo del mar que emergen hacia la superficie que hace que sus seres busquen escapar de las oscuras de las oscuras profundidades para arriesgarse en la superficie y mueren en las playas estamos viviendo algo que no comprendemos pero seguimos viviendo el día a día casi sin importarnos esa otra parte de que nos da igual que hay desfachatez hoy la gente puede ver que hay una serie de situaciones difíciles y le hace memes a la situación difícil que rico burlarse de la tragedia bueno eso está en cada cual pero será que si es cierto en el momento que llegue el evento y deba uno enfrentar la vida usted que tan preparado está para una catástrofe o lo que se denomina una hecatombe o un cataclismo que tan preparado estaría usted en su relación pareja en su relación familia con su esposa con sus hijos con su familia si llegara un evento esta tarde escribí a alguien en el facebook no recuerdo su nombre un amigo que en muchas películas que empiezan a pasarse se pasan antes de eventos no hollywood parece que tuviese un oráculo igual que los simpson y empezaron a mostrar diferentes situaciones que después se convierten en realidad o se convierten en el efecto mandela o se convierten en un déjà vu todo eso simultáneamente al tiempo el déjà vu es lo ya vivido lo ya visto es ver a una persona y sentir familiaridad con esa persona en alguna parte te conocí nos dimos un beso yo ya había vivido esto estoy en la casa se produjo una llamada hice algo yo ya había vivido esto fui a un lugar este lugar yo lo conozco me es familiar es un evento que conozco es un recuerdo que tengo aunque no puedo definir y el efecto mandela es exactamente ese mismo recuerdo en muchísima gente pero que nunca existió o sea déjà vu es tener la sensación de estar reviviendo un momento específico el efecto mandela es la sensación que lo que estoy viendo como real es algo que está equivocado porque mis recuerdos me dicen que era diferente y eso no solamente pasa con cosas que quedaron en la naturaleza o en la vida pasa con situaciones de historias entre parejas y entre familia el esposo le dice a la esposa tú recuerdas cuando te conté del viaje en el barco cuál barco tú nunca me contaste ningún viaje mira estábamos en tal parte estábamos cenando nosotros fuimos a cenar a ese sitio sí no yo no recuerdo eso pero es que mira aquí hay una fotografía no yo no me acuerdo de verdad no tengo ni idea de eso pero está la fotografía pero no está el recuerdo o está un recuerdo de algo que se hizo de algo que se vivió ay mira mi amor te acuerdas ese era el carro del abuelo sí ese era el carro del abuelo mi vida y se van para la casa mamá vimos el carro de mi abuelo ¿qué? su abuelo nunca tuvo carro pero ¿cómo así? que mi abuelo nunca tuvo carro si yo me subí a ese carro era niño si después yo cuando me iba a casar fue el carro en que me llevaron a matrimonio no mira usted lo llevaron a matrimonio en un taxi pero tenemos un recuerdo compartido de un evento real que sabemos que lo vivimos pero el mundo nos dice hoy que nuestro recuerdo que esa información que yo tengo de una vivencia es mentira entonces ¿cómo tiene todo el mundo un recuerdo falso? eso tiene que ver mire hay muchísimas cosas del efecto Mandela pero son muchísimas hay como unas 10 mil 20 mil cosas que la gente ha ido descubriendo y le muestran mire esta es la realidad no eso no es real mi recuerdo es este este es el recuerdo que yo tengo y la gente dice ese es el mismo recuerdo que yo tengo y los demás dicen es el mismo recuerdo que yo tengo bueno y entonces ¿por qué diablos le dicen a todo ese mundo que está loco y que ese es un recuerdo falso porque la realidad es esta y los psiquiatras psicólogos y una canquillente sale a decir que es una confusión de tanto recordar o tanto pensar o tanto tener una información pero es que eso no es algo del diario vivir es un recuerdo punto pero ahora ¿por qué me dicen que mi recuerdo está equivocado? efecto Mandela ¿por qué efecto Mandela? porque mucha gente recuerda el entierro de Mandela el funeral de Mandela que fue transmitido por televisión pero nunca pasó igual lo de Marilyn Monroe y muchísimos más no me voy a poner a nombrar todos los que hay igual el de Mickey Mouse el de Batman el de Superman mucha gente recuerda a Ripio el de la Guerra de las Galaxias ¿usted cómo lo recuerda? ¿usted recuerda? a ver la pregunta es esta ¿es dorado o no es dorado? ¿usted cómo recuerda a Ripio? el robot compañero del otro ¿usted lo recuerda a dorado? ¿sí o no? ah bueno está equivocado porque no es dorado ¿qué? bueno eso es el efecto Mandela todo el mundo recuerda el robot de una forma y la realidad ahora esta nueva realidad es otra ¿nos pudieron cambiar la realidad? sí nos pudieron cambiar la realidad ¿quiénes? no lo puedo decir no sé no existiría una forma de explicar por qué se haya producido una mutación en la realidad o un cambio en la realidad ¿cómo hacemos para saber? aparecen monedas de unos años en el futuro que son de otro tipo de economías en el mundo diferentes a las que hay aparecen objetos cosas mucha gente dice que eso es fake que eso es mentira que eso es falso pero no amigo mío a ustedes no le van a contar lo que encontraron en las tumbas en las pirámides de Siria en Siria se encontraron tres pirámides debajo de la tierra más grandes que la de Tutankamón en Egipto que están llenas de una tecnología totalmente desconocida por eso es la pelea por Siria en este momento el único lugar del Medio Oriente que tiene salida al mar hay que estudiar hay que leer la historia lo que pasa con la puerta estelar de Afganistán donde efectivamente existía un portal a otros universos y fue descubierto en Afganistán el portal secreto de Bolivia los portales secretos no el portal sino los portales secretos en Cauca en Colombia en San Agustín en Colombia que han sido ocultos igual en la Amazonía colombiana hay portales hay cosas en el cielo y si mis amigos de allá arriba y la comunicación con ellos fue acertada directa bueno pues este es un programa para que los próximos días esté atento con la cantidad de señales que van a empezar a aparecer y van a seguir apareciendo al menos ya tiene una idea que algo está pasando cuando vea en internet mire la gente que se toma el trabajo de hacer un video en YouTube y subir una información una imagen dele un poquito de opción a que es real no todo el mundo está haciendo trucaje o falsea algo cuando usted vea ese tipo de videos también mire la sorpresa del que está narrando el nerviosismo de quien está viendo algo desconocido ese algo que usted puede sentir si ese ser está diciendo la verdad o mentiras véalo porque va a empezar a ver cosas que uno se imagina vamos a empezar a tener colores extraños en el cielo y en unos días para toda la gente que vive sobre la costa este no solo en los Estados Unidos sino también en Sudamérica en África en cualquier lugar del mundo quiero contarles que en los amaneceres y en los atardeceres se empezarán a ver dos soles sombras de otro sol bueno que más cuentan mis amigos que aparecerán unas aves bastante extrañas gigantescas que algunas personas verán que hay una cosa bastante extraña pero eso se lo cuento mañana en el oráculo va a tener que ver con aviones y ovnis y bueno México lindo y querido María en México un abrazo para ti gigantesco te amo Alejandra en Monterrey también un abrazo para ti Roxy en México nuestra compañera de trabajo que amo entrañablemente Roxy Camila le manda muchísimas saludes Daniela Francisita todo el mundo te ama Roxy en México y en México muchos amigos allá en Aguascalientes abrazos en Aguascalientes y bueno a todos mis amigos en México que es el cuento de México venga consígase un teléfono con buena cámara de video en todo México y en Guatemala consígase un teléfono con una buena cámara de video o si puede y tiene cómprese una cámara de video una cámara de fotos lo que ustedes van a ver en los cielos de México en los próximos días y eso va atravesando México ascendiendo por Texas saludes a todos mis amigos los envidio a todos los amigos que escuchan este programa y que viven en Houston van a tener la oportunidad de ver algo increíble en los cielos y en el otro extremo del mundo ahí por los laditos de China ya se van a dar cuenta en los próximos días amigo mío vivimos algo que no sabemos que es ficción realidad mentira recuerdos falsos pero sienta usted tiene el poder para percibir para sentir para ver todo lo que está escondido usted ya tiene la capacidad para percibir las cosas simplemente no le dé miedo comentarlas por Facebook usted está sintiendo que algo está diferente que hay algo que cambió como me dice una amiga en Facebook y escribió esta tarde o ayer por la tarde que le ha dicho al esposo siento que estoy viviendo otra vida pero no sé en dónde fue el cambio pero mucha gente está viviendo cosas que no sabe por qué las vive como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí decimemos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar a entrar al mundo de los sueños si es de noche bueno también esta es una noche para pasarla rico a esta hora se puede pasar delicioso si es de día pues a trabajar a ganarse el día o a descansar o lo que usted quiera y para mucha gente le recuerdo que en Ofiuco en este momento están los azabaches para los niños que son unas contras que bien vale la pena azabaches para niños los que hacía la abuela y para las niñas el ojo turco para quitar el mal de Hugo eso es un Ofiuco store Mario nuestro control allá en la ciudad de Bogotá que es de trasnocha Mario un abrazo nos vemos y un abrazo para todo el mundo chao vamos